¡Fuera del campeón de España! ¡El campeón de España! ¡La categoría de Javier! ¡En los mejores de Muella! ¡Alguien Javier! ¡Alguien Javier! ¡El campeón de España! ¡También es fuerte! ¡Para Contri! ¡Otro corralero! ¡Sale Josela D. ¡Sale también! ¡El Ojo Jiménez! ¡Sale Josela! ¡Santorio Díez Barrio! ¡A ver Canteña! ¡Alguien Javier! ¡A ver Canteña! ¡A ver Canteña! ¡A ver Canteña! ¡No lo vas a quedar abajo! ¡En una no me pongo yo! ¡En otra sí! ¿Si hace falta algún restaurante? ¡Con el problema salen! ¡Alguien Javier! ¡A ver Canteña! ¡Sale el comellón! ¡Uné Maríagua! ¿Qué te parece? Tengo una lente abajo que pone La chata de Capuidemón de Bruselas al Perón ¿Qué te parece? Y me pongo aquí con ella Sacas una sin mí y otra conmigo con la pancartita esa ¿Qué te parece? Porque saldrán las letras, ¿no? Esto sí creo que los 1 y 2 Salen los 1 y 3, ¿eh? Aquí domina Y va harto sale, pero domina Ariel García Montes Cabeza de carrera Montes Kevin Suárez, cabeza de carrera Élite Y en la prueba La tercera posición Y medalla de plata De la gente me confunde en la historia ¡Fatrín y de hecho! ¡Ahí está de patrín y de hecho! ¡Argén las letras, ¿eh? ¡Ahí está de patrín y de hecho! ¡Gracias! ¡Gracias!